En esta oportunidad vamos a ver pasajes del desfile cívico por los 37 aniversarios del distrito 5 de Izarzama del municipio de Entre Ríos. El día de hoy el comité cívico también han pasado los diversos barrios. Hoy también las unidades educativas pasaron desfilando por este aniversario. Y vamos a ver cómo se viene desarrollando este desfile a estas horas de la mañana. Amigos, muchas gracias nuevamente. Seguimos nosotros con la transmisión desde la población de Izarzama. Estamos en estos momentos ya con el desfile correspondiente también de las autoridades y también los comités cívicos de los diferentes barrios. Festejando los 37 años de aniversario de la población de Izarzama del municipio de Entre Ríos. Vamos a presenciar el desfile que ya va iniciando de esta manera. Tenemos el presidente del consejo municipal, el licenciado Jerónimo Villa. Todo el consejo municipal hace un paso por el palco principal, rindiendo este homenaje al distrito 5 de Izarzama. Gracias. Y nosotros, claro, con esos fuertes aplausos vamos a recibirles y así ellos de igual manera estar acompañando a nuestras organizaciones. Estamos en transmisión a través de LKC, Radio Causa Chuncoca, Radio Mamoré, Entre Ríos y la plataforma de las redes sociales del consejo municipal. Vamos a pedir la comprensión de cada uno de ustedes y el desfile será de manera directa por la temperatura. No es directo, no vamos a tener programa especial. Hacen paso y será de manera directa la desconcentración. Tenemos la presencia del comité cívico de Izarzama. Fuertes los aplausos. Ahí tenemos a su presidente, el comité cívico. El compañero Alberto Mereda. Invitamos de igual manera a que nos acompañen acá en el palco principal. Tenemos la presencia del directorio de la central Izarzama, distrito 5. Fuertes los aplausos para nuestros hermanos de la central. Sin duda alguna, nuestros servidores públicos del consejo municipal, de igual manera, hoy rinden este homenaje a los 37 años. Fuertes los aplausos a los servidores públicos del consejo municipal. Sin duda alguna, estos hombres y mujeres que aportan con sus esfuerzos, con su sapiencia, es nuestros servidores públicos del gobierno autónomo municipal de Entre Ríos. A la cabeza del ingeniero Edgar Rojas. Ahí tenemos a nuestros hermanos del gobierno autónomo municipal de Entre Ríos. Felicitar a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy aportan al desarrollo del distrito 5. Tenemos y contamos con la presencia de nuestros hermanos responsables en el área salud. Es del centro de salud del Izarzama. Fuertes los aplausos para nuestros profesionales. Y con toda dedicación, brindan su servicio en este distrito 5. Ahora sí, vamos a contar con la presencia de nuestros hermanos del barrio o mercado, mercado primero de mayo. Fuertes los aplausos, bien informados, como caracteriza a esta organización, baluarte, que con todos sus sacrificios generan el movimiento económico y el desarrollo del distrito 5. Ahora contamos con el barrio, uno de los barrios pujantes, Avarroa. Ahí están nuestros hermanos, nuestras hermanas, en gran parte de nuestras compañeras mujeres. Siempre adelante, siempre tomando esa batuta. Nuestras compañeras del barrio Avarroa. Felicidades hermanos por este aniversario que hoy contamos con las autoridades del municipio y del consejo en pleno. Felicidades al barrio, nuevo amanecer. Felicidades, ahí vemos nuestro concejal que también ha estado en la primera parte trabajando por el municipio, mi compañero Claudio. Y tenemos a la urbanización, o barrio, primero de mayo. Felicidades a nuestros hermanos de barrio, primero de mayo. El 100% de bases. Este cambio, este aniversario, de los 37 años. Bienvenido, don Angelito, aunque no sea tan ángel. Barrio 15 de agosto. Felicidades hermanos del barrio 15 de agosto. Ahí tenemos a todos los afiliados del barrio 15 de agosto. Vemos a algunos compañeros que han estado en la plana del directorio. Ahí están siempre los compañeros. Algunos siguen en el crecimiento poblacional del barrio 15 de agosto. Vamos recibiendo. Ahora, en esta ocasión tenemos al barrio Ayopaya. Fuertes los aplausos para nuestros ayopayeños presentes en este aniversario. Igualito que nuestro alcalde, ayopayeños. Le reconocen, ya no, ¿no? Ya no, hace tiempo se vino Don Melner Rojas, pero lo lleva en el fondo de su corazón ser de esas sangres revolucionarias como son los ayopayeños. Ahí tenemos barrio Urquipiña. Urquipiña, fuerte los aplausos que hace muy poco estaban de aniversario. Los de Urquipiña, 15 de agosto, ¿o no? ¿O cuándo era? Felicidades a nuestros hermanos del barrio Urquipiña. Afecar a lo grande y a prepararse para esta noche. Tienen buenas representantes en la elección de la Cholita 2014. Tenemos el barrio Los Tajivos. Bien duros, gruesos como el Tajivo. Felicidades a nuestros hermanos del barrio Tajivo. Que hoy, de igual manera, están presentes en este aniversario. Se viene el barrio Alianza. Nuestros hermanos del barrio Alianza. Bien uniformados. Se ve que hay disciplina sindical, ¿verdad? Todos uniformados. Aquellos que no tienen el uniforme, castigados. Felicidades a nuestros hermanos del barrio Alianza. Un abrazo para todos ellos hoy festejando este aniversario de los 37 años. A todos ustedes, por ese trabajo pujante que brindan al Distrito 5. Tenemos a nuestros hermanos del barrio Los Amigos. Ahí tenemos varios amigos, amigas en particular, ¿verdad? Amigas. Un abrazo para todos nuestros hermanos y hermanas del barrio Los Amigos. Catari, ¿quién es eso? Que como víbora se arrastra, dicen, o sea. Barrio Primavera. Fuertes los aplausos para nuestros hermanos. Aunque poquito, pero fuertes. Leales siempre. Traidores nunca. Pero hay que cambiar de colorcito, no rosado, ¿ya? No rosado. Ahí tenemos a nuestros hermanos del barrio Renacer, mozocito, paipulado de Callanque. Renacer, vuestros aplausos con ese uniforme lindo. Felicidades a nuestros hermanos de Renacer. Sin duda alguna, contamos con la presencia de nuestros hermanos del barrio Progreso. Vemos, todavía siguen progresando. ¿Sí? Hay varios compañeros en el barrio Progreso y que van desarrollando mucho más. Y hay que tener mayor atención. Claro que necesitamos, pero los recursos no son suficientes. Ahí tenemos al barrio. Acá voy a pertenecer yo. Independencia. Independencia. Desde... Ahí opaña de este lado, ¿no? Independencia. Fuertes los aplausos para el barrio Independencia. Un abrazo para las compañeras, nuestros compañeros de barrio Independencia. Verdaderamente, un abrazo para el directorio de barrio Independencia. Por uniformar, por demostrar esa lealtad en este barrio. Ay, nuestros hermanos, de igual manera, poquitos, pero firmes, como siempre. Barrio Nueva Canán, fundado un 20 de enero del 2002. Fuertes los abrazos para nuestros hermanos del barrio Canán. De igual manera, al Mercado Municipal de Izarzama, fundado un 15 de noviembre del 2011. Y por eso, hoy están en este aniversario acompañando a nuestro Distrito 25. Fuertes los abrazos. Gracias por preparar los ricos jugos, almuercitos, las comilitas. Más rato vamos a estar por ahí, visitándoles a ustedes, hermanos y hermanos. Ahora esta mañana faltó comida, si faltó. Un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahí tenemos a nuestros hermanos de la cooperativa de transporte. Entre Ríos, que prestan sus servicios en los distritos, además en las comunidades, que van trasladando a los pasajeros. De igual manera, tenemos a Transportes 2 de septiembre. Un abrazo a los hermanos, siempre leales. Leales con el azul en alto. Ahí tenemos y contamos con la presencia de la Central 25 de octubre. Felicidades, un abrazo. Porque hace días atrás, se ha expulsado al gobierno, a esa intromisión que se tenía en algunos sindicatos. Ahí tenemos al barrio Comité 5, ¿no? De la población de 14 de septiembre. Fuertes dos aplausos a nuestros hermanos de 14 de septiembre. Ahora sí. Ahora sí vamos a recibir. Y la banda lo recibe como se merece a su establecimiento educativo. Ahí contamos a nuestros estudiantes destacados, los mejores estudiantes de nuestra unidad educativa. Pero que representan a la promoción, Eduardo Abaroa. Felicidades, chicas. Felicidades, chicos, por entregar el todo por el todo. Yo sé que ustedes son el orgullo de su familia. Porque hoy están llevando ese estandarte que todos quieren llevar en alto. Pero ustedes son los merecidos. Son los galardonados. Por ese sacrificio que hacen día tras día en las aulas. Te invitamos. Ahora sí tenemos la presencia de nuestros futuros bachilleros. Es decir, la Prepromo 2024. Fuerte los aplausos para estos jovencitos, señoritas, que ya van avizorando el futuro del país. De igual manera, contamos con la presencia de nuestros flamantes estudiantes de la Promo 2024. Estas señoritas y estos jóvenes. Te encargamos siempre que nuestras casas superiores de estudios estén de la mano de estas señoritas y de estos jóvenes para que el día de mañana tengamos nuevos profesionales al servicio de nuestro municipio y de nuestro distrito. Ahí tenemos a los tres asesores de la Promoción 2024. Bien, y vamos a tener la participación de la banda. Y así de esta manera, vamos escribiendo y culminando que nuestro destino chico es de la Promoción 2024. Así de esta manera, hemos estado con este desfile cívico, cívico estudiantil. Muchas gracias amigos, de esta manera también ha ido concluyendo el desfile cívico también en la población de Izarzama, festejando los 37 aniversarios en esta región importante del municipio de Entre Ríos. Con este panorama cerramos la transmisión. Muy buenos días.